Fueron dos objetivos que tenía la cumbre. El primero era la cumbre sobre el comité de investigación, en el cual logramos ya identificar unos proyectos muy concretos que nos van a potenciar a las 10 universidades. La otra cumbre fue la cumbre de los centros de aprendizaje de todos los países, los centros propios de cada una de las universidades y los centros aliados. Y digamos que también fue un éxito rotundo porque, por un lado, los centros de aprendizaje conocieron el potencial que tiene la red, la seriedad de todo de cada una de las universidades que conforman la red. Pudieron conocer las mejores prácticas de cada uno de los países, pudieron conocer el modelo único. Y yo creo que la mejor noticia que tenemos es que el Politécnico Gran Colombiano fue uno de los grandes, digamos, que lograron mostrar el potencial que hay y mostraron el liderazgo que tiene el Politécnico Gran Colombiano entre la red. Yo creo que para nosotros, como universidad, es muy importante porque todas las otras universidades, me lo dijeron desde muchos puntos de vista, consideran que el Politécnico Gran Colombiano es una de las grandes universidades y es la líder en el tema del modelo virtual. Día a día se identifica que la educación virtual es la realidad del futuro y la realidad del presente de la educación. definitivamente cuando uno conversa con todos los países latinoamericanos es la única manera de poder llegar a la gran cantidad de estudiantes y personas que no tienen acceso a la educación. Entonces, definitivamente con este tipo de reuniones uno confirma que ese es el camino, confirma por parte de los mismos estudiantes que vinieron y que comentaron sus experiencias que ese es el futuro y que hay realmente un gran potencial, que hay una gran calidad y cada día mejoramos. Y el reto fundamental es que cada día, con lo que vamos aprendiendo, vayamos mejorando en cada una de las estrategias que se requieren. En la parte tecnológica, definitivamente cada vez tenemos que tener una mejor plataforma, una plataforma más robusta, con mayor capacidad, tenemos que tener cada vez mejores modelos pedagógicos y didácticos que realmente nos permitan llegar más fácilmente a los estudiantes y definitivamente también un tema que es el tema de servicio. La red Ilumno es una realidad, es una realidad que nos ofrece una gran cantidad de posibilidades para todos nuestros estudiantes, tanto virtuales como presenciales. Como les decía, en el comité de investigación, por ejemplo, va a ser realmente una realidad la posibilidad de que las 10 universidades que conformamos la red seamos totalmente integradas en una gran cantidad de aspectos, no solo desde el punto de vista puro de investigación, sino desde el punto de vista de movilidad, de doble titulación, de aprovechamiento del potencial que hay de profesores de las otras universidades, de grupos de investigación, de movilidad de los mismos docentes, o sea que no solamente los estudiantes se están viendo y se van a ver beneficiados, sino también toda la comunidad académica.